Hola Nakama, aquí Fuanza, y finalmente hemos llegado a este final de Shingeki no Kyojin, uno que podría ser bastante polémico, quizás uno que podría gustar y terminar siendo cine. Yo tengo ya mis propias conclusiones del momento cuando leí el manga, porque sí, aclaro una vez, y lo he dicho varias veces, que yo me leí el manga cuando salió, así que esto no es que yo no lo conozca. Pero lo que sí es cierto es que solo lo he leído una vez, o sea, fue la misma vez que lo leí, por lo cual, pues mi percepción podría cambiar dependiendo de qué piense de este final, refiriéndome a su adaptación y cómo lo manejen en tema de soundtrack y todo eso, ya saben, porque la parte 1 de este final, pues la verdad es que estuvo bastante, bastante bien, aunque ahí no había ningún tema tan conflictivo que yo diría. Sin embargo, en este tengo muchas ganas de ver cómo es que realmente va a terminar todo. Pero antes de pasar a la reacción, ya saben que en esta tarjetita encuentran mi reacción a la parte anterior de este final de Shingeki, y también algunas otras reacciones que tengo ahí de Shingeki la temporada pasada, así que si les interesa, ya saben, se encuentra ahí. Pero dicho esto, espero que disfrutes mucho de la reacción, y si es así, por favor, no olvides dejarme tu buen like y suscríbete si no estás suscrito, y ahora sí, vamos para allá. Ah, jefe. La última esperanza. Claro, creo que el capítulo pasado terminó justo cuando saltaban. Un poquito después. Está complicado el asunto. A ver si pueden. Mejor hecho, ¿cómo lo van a hacer? Con todo. Y Sandra God. No puede faltar. No puede faltar. Se ve buenísima la acción aquí, ¿eh? Eso que este tipo de cosas no es fácil. Más que nada. Buenísimo el tema de fondo, ¿eh? Temardo. O sea, solo esto de aquí ya por el temazo es mejor que el manga, ¿no? Así que tengo muchas ganas de ver cómo van a hacer todo en general. Es la única esperanza que tienen, igual. Eso va a ser gracioso. Fue una muy buena intro. Conectado con el final del pasado, ¿no? Tercer capítulo. Batalla entre el cielo y tierra. Más de ahí, mire. Más de ahí, mire. No va a estar nada fácil. Sí, porque eso es gigante. Sí, nada más. Obvio. La cara de mi casa lo dice todo. Y se quedó hasta el final. Ya venía tras él. Me he olvidado que aquí hay titanes peculiares de todos los que ha habido, ¿no? Ahí está. ¿Sorbebio? Me parece recordar que sí, ¿no? Ah, sí está. Está medio muerto y se pone... Está medio muerto y se pone... Esa era un mandíbula, creo. El problema es que los recursos son limitados. exacto muy inteligente por cierto pero no tiene el anillo para cortarse está por explotar me creo que algunos buenos diseños explorar como las variantes verdad la agilidad que tiene está bien le dio bueno claro que no lo permitiría tan fácil hubo el mandíbula eso estuvo bastante cerca bien y ¡Suscríbete al canal! Y es bastante Es que no queda nada más que hacer Uh, este es el soundtrack Lo que pelea todavía en el estado que está Increíble Está demasiado chetado Una secuencia brutal, ¿eh? A los tres a la vez Tremenda puntería Uy, ¿cómo lo tienen? Mientras no lo lastime Es la que más coraje tiene No tiene forma de lastimarse Ver tonto No me acuerdo muy bien cómo ha ido todo esto, así que Hay cosas que me sorprenden un poco recordar Recuerdo lo clave nada más Imagínatelo a él ahí Eso es demasiado fuerte Ah Qué horrible es el ver eso Adiós Están cayendo todos Es lo normal en el estado que está Tremenda línea Me gusta cómo va girando La escena Un poquito más del perdón La cantidad de santra Que hay aquí Y este sigue Uh Por el levy A la hora que despierta Está pésimo Se le ven las alas de Del titán Que era Falco, ¿no? Son cositas que pasaron nada más Ya nos la contaban Ya nos la contaban ahí Para pagar Se lo dice Ya quería preguntar por Ermi Haz un obvio Corrección Es una estrategia Es una estrategia De titanes que tienen que enfrentar No es fácil En la realidad Literalmente Ahí se acababa Ahí se acababa todo Qué bueno que lo acepta con él Pero es que de nuevo Tenían que Tenían que Tenían que nerfear más A levy Que estaba muy chetado igual Cómo le pide eso De todos los que están ahí Bien Bien, Ani No sé Igual nada garantiza que puedan No es fácil No es fácil Mucho conflicto Mucho conflicto Camina tan tranquilo él Qué hacéis para el cielo Con arcos Loquísimo A ver Al fin Peleando bien Bueno También que tiene suelo Antes no tenía Nada mal La tiene difícil La tiene difícil Pero Más mandíbulas Tan loca Tan loca Qué grande pick Otra vez Van tres Me acuerdo Me acuerdo que Podía varias veces Pero no me acuerdo El número ¿Cuántas eran? ¿Cientos de veces eran? Pensé que eran como 20 No me acuerdo El número Y retumbar por debajo Y retumbar por debajo Titán cerdo Titán cerdo ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 No sé Muchos Creo que es el carguero Una especie de vaca, parece. Bien escondido. Está pésima esa pierna. No me acuerdo si eso estaba en el manga, estos pensamientos. O bueno, las visuales al menos. No, el equipo. El equipo de Levi, eso sí dolió. Precio justo. No me arrepiento. Imagínate ver ese contraste de la decisión en el momento y ahora. No me arrepiento. Potente. Está difícil. Pero es lo que le toca hacer. Por culpa de él, perdieron a Levi. Maravillosa jugada. Lo cubren. ¿Y ahora? Esa caída. Y si me cae en hueso. O algo así. ¿Tiene más cuchillas ahí o ya no? Está bien difícil la situación. Mientras tanto, Armin. Buenas visuales de todos. De alguna forma. ¿Cómo sabe que Ani está ahí? ¿Lo escucha? ¿O qué? La pelea interna que está teniendo Armin ahora mismo. Bueno, también es que no sé si puede hacer algo realmente en la situación que está. Pareciera que no. F. F. Volvieron sin esto. Esta secuencia está buenísima. ¿Y estas escenas? ¿Pero qué está pasando? ¿La simbología de salvar al bebé? Y encima blanco y negro y el bebé color. Dando un mensaje claro. No se supone que está en la coordenada. ¿O qué? La coordenada, supongo. El camino. ¿Eso lo conecta? Eso, eso es lo que decía. ¿Cómo sabía siquiera que Ani está ahí? Es porque está conectado. Tremendo encuentro. ¿Podría decirse? Un sueño muy largo. Si hay una explicación. A ver cómo me lo cuentan. El gusanito. ¿Vale? 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 El miedo como castigo. Aquí se viene también otra cosa. ¿Por qué será? Bueno, ¿cómo se podría, no? No. 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 No hace más. Eh, bueno. Uf, menos mal iba a tiempo. Es que es una cantidad impresionante de titanes. Que no tiene ni brazo. Oh, empezó. Los titanes originales están recuperando conciencia. Y mire. Es la única forma porque si, ¿no? ¿Quién? Ah, fue. Tremenda puntualidad de Gaby. Uh, suficiente. A recoger a su novio. Bien. Reencuentro. Aquí hay tensión. De la amorosa. Toma. Grilla. Sin idea de quién es. Tremendo aviso. Es sincero. Es sincero. El instinto, Ackerman. Ahí va. Espera algo de nosotros. Qué curioso encuentro, ¿no? Reencuentro también. Me he olvidado. ¿Qué tiene para decir ver tonto? Pues que no podían hablar. No me acuerdo. Nada más tiene que decirle, ¿ah, feliz a Annie por mí? Dispuesta a sacrificarse. Ni por qué antoja. 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 Uy, pusieron el temardo Sabían lo que hacían Cuando pusieron el temardo Pero en solo avanza Ahí está el gusanito Lo hicieron azul Pensé que era amarillo Algo tiene que resistir, ¿no? Ahora sí la despedida Ese no sé de quién era Yo no me acuerdo de quién era Supongo que el anterior De Zeke El bestia antes de Zeke Con todo Y aún no lo ocurre Esa transformación En esas condiciones, Andaluz Sí, salió volando todo ¿Recordar esas palabras en serio? ¿Recordar esas palabras en serio? Al menos algunos Todavía tienen donde volver, ¿no? Siempre me gustó que al menos Anis Tuvo la oportunidad al final No me acuerdo ni cómo derrotaban esa cosa Gusanokun comparable con Kaguya Y no, la verdad Problema de Armin Me acuerdo que se veía un poco distinto El cuerpo Ah, sí, es el hermano de Falco, ¿cierto? ¿Cómo es el hermano de Falco? Tal vez el hermano de Falco, ¿no? Un hermano de Falco, ¿no? Eso es el hermano de Falco, ¿no? No, no. ¿Qué tal algo? Llegué el hermano de Falco, ¿no? No. Sí, es el hermano de Falco, ¿no? Sí, es el hermano de Falco, ¿no? Sabía el cielo. Mejor tarde que nunca, dicen. El momento. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Un F. No lo sé. Tú dime. En verdad, sí. La primera. Imagínate llegar hasta ahí. Para eso. Sí, para eso no va la broma, pero... ¿Se despertó? ¿A dónde van? Pensé que los iban a atacar. El super gusano. La verdad no es yo-yo poses. Y ya no va a poder... Que eran guapísimos. ¡No, la mamá! Le pasó lo mismo que Connie. A mí debe estar ahorita pésimo. Fue en el peor momento. A nuestra casa. Qué guapo. Qué guapo. Ahí está. Este fue el póster para esta parte, ¿no? Cuando lo anunciaron. Muy cruel, la verdad, esto. Se lo ve raro. ¿Por qué se lo ve tan raro ahí, Alain? No puedo no verlo. No soy el único, ¿no? Parece otra historia, ¿eh? Así fue. Como digo, otra ruta fuera de esto. Eso es lo que hubiese pasado si mi casa le respondía a sus sentimientos. Pero mi casa no fue capaz. Lo que le pide. Es bastante cruel, Erin. Me dejé de mostrarle eso. Obviamente es para que mi casa pueda seguir. Pero igual es cruel. Volvió. 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 Se viene. Se puso re loco esto. Se puso re loco esto. Esos colores que usan cuando hacen esas cosas. Están brutal. Se acabó. Aquí metieron el presupuesto. Esta parte es tu hermosa. Literalmente esa parte sí es tu hermosa. Potente. A ver. Me imagino que sigue lo que pienso. Se viene. Se viene, se viene. Es bonito, pero es un poquito raro, sí. Lo adaptaron tal cual. No creo que decía gente que podrían que lo cambien un poco. Pero no. Ahora con Ymir viene el problema. Hace el árbol. Me imagino que este es como el capítulo final. Ahí está. Para más placer. ¿Esa conversación no era en la playa? ¿O es que luego cambiaba? O algo así. Se viene un horrendo pic. Solo. Miren. Mira. Básicamente Sigo pensando que lo de Zik Era una mejor solución Aunque Ah, sí, sí, sí Ok, entonces Tiene sentido esto Las cosas que no vieron O bueno Quieren, no verá Y el motivo Tiene sentido No debería No tiene sentido La verdad Sé que estaba planeado Así es el inicio Por los nombres de todo Los capítulos y así Pero Pero la conversación Estos dos sí me gustan Pero por qué Ya estaba spoileado No, pero Eren Ya sabía más o menos El resultado de todo Exacto Fuerte Eren se autoescribió Literalmente Ah, la cara Se viene Pic Toma Siendo justos Eren lo intentó En un momento Y me casando Lo recorrespondió Aunque bueno Igual sabía que no pasaría Pero Igual Mujeriego dice Pic Eren Top 3 Mejores personas descritos Siempre me encantó Esta parte Literalmente La respuesta De Armin Ya que sí es bonito Pero Bueno, pero Eren mismo causó esto Pero más que los sentimientos sean totalmente válidos Y humanos Es como No puedes hacer una cosa y esperar la otra Lo que hizo Eren Como digo No puedes hacer una cosa y esperar la otra Muy bien Muy bien el sello Literalmente se fue Eso es lo peor que no termina No pedo No 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 Dilo, dilo Como diría Arvin ¿En qué parte de Eren fue libre? Nunca lo fue ¿Pero cuándo? Sobre todo después de lo que acaba de pasar Bueno, dice los 80% ¿Es lo que él pensó que era lo mejor? Un buen chiste ¿Pero cuándo? Bueno, anda, le importa a Flo O sea, sí, ya lo hecho no se puede deshacer Solo no quiere que sientan culpa ¿Es justamente por eso que El plan de Armin no serviría? ¿Es justamente por eso que el plan de Armin no serviría? ¿Es justamente por eso que el plan de Armin no serviría? ¿Qué trata de decir? ¿Algo que sobrevivió o qué? Como que quiere cargar el 80% con él Pero... Que creo que de Borrell recuerdas Solo va a saber de esto cuando ya no haya nada más Se me hace duro que Armin tome esa decisión Hehehe Igusano-kun Qué turbia No van a saber... todo lo que pasó no, gusano kun ¿qué pasó con gusano kun? ¿por qué lo hicieron? habló con cada uno de ellos ¿habría sido buena idea mostrar la conversación de cada uno? claro, versión rápida no sé digo en el manga también si no eran ni amigos ¿qué dice? al fin el abrazo los interrumpieron antes ahí está eso también me gustó muchísimo grandes aunque es raro no sé si es el soundtrack que pusieron pero yo literalmente con este momento en el manga lloré o bueno, por lo menos lagrimé ¿no? no sé por qué no me llegó ahora no de la misma manera oh, bueno ok, esto sí me llega esto sí me llega pero el anterior no sé por qué no me llegó lo de Sasha lo de Sasha sí es muy fuerte pero qué raro ahora es el bobo acorazonado ahora es el bobo acorazonado bien bien esas fueron cosas que nunca se dijeron ¿verdad? hay un lugar perfecto para eso hay un lugar perfecto para eso en ese lugar obviamente ya sabía donde decía no hay otro lugar después de lo que había pasado ¿qué parte de ellos son titanes ahora mismo? ya los hubieran matado ¿qué parte de ellos no habían dicho que miro era waifu ¿no? dos mil años por un amor no correspondido está complicado ¿no? ahora si a mí mire y mira a mí mire eso tampoco nunca lo entendí pero el plan de Eren que les digo la vez tu waifu niéguenmelo pensar que ella sí pudo vivir su vida tranquila ni modo eso sigue vivo increíble siguen ahí la historia también estaba spoileada historia a la besto entre que me gusta que el mundo no haya quedado en paz pero obviamente tampoco me gusta es un agridulce no sé qué facha qué facha un pie que se ve diferente no solo su letra pero 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 Reiner sí mi casa qué linda quedó qué linda quedó qué diferente se ve Connie alguien quedaba tiene derecho a quejarse subió por subió por Armin alguien quedaba en la isla no recuerdo quién con quién hablar por ahora por ahora míralo cómo lo dejaron el muchacho qué cruel es literalmente el meme los novios desde chiquitos qué diferente Falco bueno visual esa Eren ah no todavía no los diseños quedaron facheros el epic no me gusta porque se la ve muy mayor pero quedaron facheros igual falta algo ¿no? uy 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 ese será el final el final creo se la ve mucho más linda con el cabello largo a mi gusto o sea el tema me parece que es la misma vestimenta o casi ¿cuánto tiempo había pasado ahí? no me acuerdo si fueron dos años un año algo así está potente la letra de esto literalmente sad y está basado en lo que pasó Eren que grande mi panita representando la libertad siempre te recordemos Palomoman pique oh estas visuales esto creo que salió después de que se había acabado el manga esa que estaban todos creo como pasa el tiempo juntos curioso ¿no? muy curioso ¿están viejitos? ¿y cómo ha crecido todo? requían falleció y con la bufanda increíble no la soltó jamás bueno pero eso es amor verdadero y ahí la letra esto está muy buena y el tema también obvio oh ahí está el avance la parte la parte del tema no me la esperaba literalmente el crecimiento que hubo y las guerras siguen temazos se sacaron ya no están ni siquiera en la tumba se perdió con el tiempo ah ahí está terminaron sacando son temas xd me sorprende que se hayan puesto esto y ahí terminó la raza humana ¿y esto? ¿había algo más? ah no sí creo que esto también era parte de eso era en Next Generations ¿qué habrá allá adentro? pero te hace cosa de misterio porque ya literalmente acabó fue lo último que mostró de eso uy le metieron un patiazo de dente eso está bueno el fin y ahora sí después de cien mil partes ha finalizado Shingeki no Kyojin ha muerto el meme de que pues ya saben esta es la parte de 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 la parte este sí fue el final y pues debo decir que por supuesto que me sorprendió en muchos aspectos pero aún así debo decir que es más o menos lo que esperaba o mejor dicho de otra manera no me sorprendió de una manera diferente a lo que me esperaba o sea por ahí va la cosa porque así nuevamente de que me sorprendió me sorprendió el soundtrack algunas visuales momentos y secuencias que hubo que fueron cine pero literalmente sino o sea fueron brutales la manera en que mostraron varias cosas ya sea de acción ya sea de recuerdos ya sea de revelaciones también hubo desarrollos o sea ya digo reflexiones hubo de todo de una manera buenísima que verdad me sorprendió en muchos aspectos aunque por ahí también en la parte uno de este final hubo unas secuencias brutales durante casi todo el tiempo así que de hecho está yo creo que está equiparado porque ya digo esa primera parte lo hizo brutal en ese aspecto y esta obviamente también tuvo unos momentazos pero ahí me cuestiono si en verdad están a la par o no como no he visto la parte uno desde que salió obviamente no tengo tan frescos los recuerdos y por eso no puedo decir al 100% si me parece mejor animada la primera parte o la segunda pero bueno ambas están brutales así que para qué hacer comparaciones en ese aspecto de ahí muchos que ya me han escuchado hablaron que sea un poquito acerca de Shingeki me imagino que tienen más o menos la idea de qué es lo que opino de la obra y qué es lo que opino de su final o sea su desenlace de desarrollo final ya que Shingeki como tal es una obra que maneja el misterio con todo esto de los titanes de qué es lo que pasa afuera de después de conocer qué es lo que pasa afuera es qué es lo que pasa ahora con lo que ya conocemos que es la historia del odio de todos los pecados de Paradis o de Eldia en este caso pero bueno al final también haciendo lo mismo y ya de ahí los conflictos con Marley luego también está que el resto del mundo también los odian y bueno toda esa historia de ahí que luego cuando los vamos encontrando y enterando todo eso pues se pone más complicado cada vez porque ya no sólo es lo que pasó sino lo que va a pasar porque pues es una guerra básicamente sin fin y hay muy pocas soluciones realistas para tratar de llegar a un desenlace bueno que por ahí la de Shingeki o la de Seke siento que es una de las menos crueles pero obviamente para la gente de Eldia pues igual es cruel porque es un final no sé un final un cierre literal y para el resto del mundo que claro en su momento sufrió pero también pecó ahora en los últimos años contra ellos es como porque ellos tendrían que ser premiados o sea es algo complicado de decir pero obviamente el 80% del mundo y el miedo y todo lo que queda después de eso tampoco se se vale la pena aunque ya digo es que es muy complejo y encontrar una solución así como queda con esto se acaba todo pues era muy difícil de conseguir sin embargo ya cuando luego Eren asume su destino y pues se deja llevar prácticamente lo que él mismo inició podríamos decir en cierta forma pues aquí es donde a mi opinión hay un gran problema con este cierre y es que la construcción del mundo desde el inicio o sea la construcción de los titanes como tal hasta donde termina todo que pues es cuando desaparecen los titanes con Eren hay un problema de que al principio era misterio pero ahora al final cuando nos revelan qué fue ese misterio y cómo inició todo para mí se me hace un poco más o menos como Naruto con el ninjutsu que viene de la luna y viene de la mano de Kaguya y pues aquí es un gusano que simplemente quiere vivir que sí tendrá sentido que la evolución que obviamente las especies se mantienen así y todo tiene todo el sentido si me lo quieren decir así pero igual me quedó como es como que las bases de todo no tiene mucho sentido a mi forma de verlo o sea es como simplemente dijo qué cómo me invento cómo hago para que salga esto y esa fue la solución que ya digo en teoría tiene el sentido de la lógica de querer vivir y todo esto pero de que ahí hayan salido los titanes por la evolución y el deseo de Ymir también de condenar todo y que el amor y bueno no sé esa historia a mí la verdad es que cuando leí el manga no me agradó nada fue como está bastante raro no encaja con lo que me parece que era la obra y ahora que la he visto animada básicamente pensé exactamente lo mismo o sea ya digo en serio traté de asimilar la historia y decir quizás no lo comprendí bien es el típico que te dicen Fuanza no entendiste Shingeki léetelo otra vez míratelo otra vez bueno pues igual no lo entendí al menos a mí no me llegó a lo mejor me dice que no es para todos no sé pero eso no le encontré mucho sentido lo cual si es el inicio y el final de la obra es como que lo de en medio aunque digas que es una obra increíble como que no conecta como que no concuerda al menos es lo que yo pienso así que pues cuando leí el manga en su momento como les decía este fue el punto que para mí destruyó la obra no diciendo que sea una obra malísima o algo así porque obviamente no lo es tuvo unos desarrollos unos arcazos y cosas increíbles pero cuando ya la analizas como una obra completa pues estas cosas sí que le juegan en contra a mi parecer y pues o sea es lo que es de ahí si ya luego le sumas lo del beso de Mikasa y Eren que es perturbador pero lo puedo entender por los sentimientos así que no voy a hacer memes ni decir nada de eso y por supuesto la escena de Eren sufriendo por el amor de Mikasa para mí eso tampoco es muy consecuente que digamos porque es como que a Eren lo deshumanizas pero lo vuelves a humanizar y lo vuelves a deshumanizar en la misma escena segundos después a mí también hay un conflicto ahí que me choca y es como entonces ¿qué quieres dejar claro con Eren? porque durante la obra decimos Eren es el héroe luego en un punto con lo de Marley decimos Eren es el gran villano el que inició todo esto Eren es el culpable y ahora cuando llegas al final pues dices no sabes que Eren en verdad era un esclavo de toda la historia que él mismo hizo y de la cual se arrepiente pero a la misma que quería llegar y yo sé que hay conflictos ahí o sea hay como ¿cuál es la lógica? y dirán no esa es la obra esa es la magia pero de nuevo para mí esto nuevamente no resuena mucho me parece que el personaje termina como en un limbo en el que no se decide qué es lo que es qué es lo que está bien qué es lo que está mal que podría ser justo pero luego cuando se quiere humanizar con esas palabras y sentimientos es como no lo sé y así mismo pasa con lo de Mikasa que todo el plan y todo esto era para que Ymir vea lo del beso cause algo entonces es como porque no pudo haber visto otro beso no pudo haber visto otra cosa en la cual como que pueda tener esa misma respuesta que aquí es donde obvio me dicen no pero es que Eren fue un criminal mató a todo el mundo entonces tiene un peso enorme y Mikasa obviamente fue capaz de entenderlo perdonarlo besarlo igual amarlo nunca olvidarlo hasta que se murió literalmente ya hay un peso narrativo y un amor interesante en ese beso pero igual es como me vas a decir que esos 2000 años fueron para entender eso no sé son las cosas que a mí no me terminan de chocar y que por eso mismo tenía la esperanza de verlo animado y quizás decir bueno lo percibí distinto fue diferente quizás me equivoqué etcétera y la verdad es que no a mí no me parece un buen final narrativamente que haya sido increíble en animación que el soundtrack haya sido épico en casi todo aunque la escena de la legión frente a Levi como mostrándole el respeto y eso estaba buena como que aquí no me llegó ya lo dije mientras pasó la escena pero en el manga literalmente me hizo llorar y no sé por qué aquí no pasó igual solo con Sasha sí pero antes de eso no se me hace un poco extraño pero bueno igual hubo momentazos que se disfrutaron en la animación de nuevo así que por ese lado sí obviamente este final estuvo épico en esos aspectos y en ciertas cosas y decisiones que me gustan mucho como las palabras que Eren tiene con todos los encuentros y vidas que suelen tener al final cuando van a vivir felices por ahí que haya conflicto también ya lo dije me parece bien pero también me parece un poco raro porque es como el mundo que las deja Eren igual no es un mundo de paz y no se puede interpretar precisamente como un mundo de libertad que eso supone que es lo que él quería conseguir entonces es como me parece bien que no todo haya quedado ya bien porque no puede ser un mundo perfecto y no tendrá tanto sentido que sea así pero igual como que lo de las guerras y que haya tantos problemas incluso hasta el futuro que vemos que se terminan destruyendo y queda un mundo medio apocalíptico que regresan al pasado también es como no sé o sea son humanos somos humanos y no aprendemos de los errores pero como que es un final demasiado abierto creo así que son el tipo de cosas que no termino de comparar de la obra y que pues más me quedo son con los momentos épicos de yo que sé el retorno a Shiganshina el misterio de los titanes que el sótano etcétera etcétera el ataque de Eren a Marley que fue una brutalidad me quedo con todo ese tipo de cosas que a mí me gustaron mucho pero con este final al menos narrativamente y como obra no mucho la verdad al menos no fue para mí entonces explicando este tipo de cosas más o menos lo que quiero tratar de decir que es más o menos lo que me esperaba encontrar animación en momentos buenos pero en la historia quedar realmente igual no satisfecho con cómo termina la obra y tampoco muy feliz en el sentido de que pues me parece bien que hayan adaptado como tal y no hayan hecho cambios en el anime porque sería un poco feo que se distancien de la obra pero a la vez pensé que quizás la adaptación anime podría hacer que algunas escenas cambien o tengan más peso para mí y pues realmente creo que no lo consiguió así que de nuevo creo que es cosa ya de la historia como tal de la obra y pues ahí queda así que pues esta es mi opinión de este final de Shingeki tratado de decirlo rápido pero a la vez un poco mezclado porque pues no es que tenga un guión para decir esto solo dije los pensamientos que tengo así que espero que haya quedado más o menos claro pero como siempre en los comentarios estaré tratando de responder ante explicaciones o ante dudas que tengan de cosas que pensé sin embargo lo que realmente ahora me interesa que ha terminado Shingeki no Kyojin es lo que ustedes pensaron de la obra en un resumen general pero por supuesto también de este final el cual sé que no solo a mí fue la única persona que le pudo haber generado conflicto porque también sé que hay otras personas que les encantó y que pareció una obra maestra el cierre de Eren el cierre de mi casa el cierre de la obra en general y bueno siempre es interesante saber qué cosas pueden opinar o decir al respecto para defenderlo porque mi opinión obviamente o la de otros que piensen como yo no es la definitiva y tampoco es que sea la correcta pero tampoco pienso que la otra lo sea sin embargo lo divertido es siempre poder tener opiniones diferentes y hablar de ellas y ver qué cosas podemos estar de acuerdo y cuáles sencillamente no podemos así que por favor déjenme todo eso aquí abajo en los comentarios que yo como siempre los voy a estar leyendo y esto ha sido todo por mi reacción a este capítulo y yo espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así por favor no olvides dejar tu buen like y suscribirte también si no estás suscrito y antes de despedirme también quería pedirles que por favor me sigan en todas mis redes sociales que ya saben que encuentran esos enlaces aquí abajo en la descripción así también como para aprovechar y agradecer a los comentarios del video pasado que los encuentran por aquí también agradecer a los nuevos suscriptores esta semana que los encuentran por aquí abajo y por último también recomendarles que en esta tarjetita aquí abajo podrían encontrar un video que podría interesarles mucho y eso es todo por mi parte ahora sí Pans out ¡Gracias! ¡Gracias!